¿Qué pensabas? ¿Que iba a estar feliz con un anciano como tú? A sólo un capítulo de su gran final ¡Muerte! Muchos sacarán las garras ¿Qué pensaste? ¿Que me iba a quedar con los brazos cruzados? Me quitaste a Cristina y yo te quito a tu mujer Muchas sorpresas te esperan ¿Qué pasa? ¿Sigues picón porque ahora yo estoy con Camila? Asume de una vez, compadre Perdiste Aquí llegó la hora de la verdad Si yo me entero que fuiste tú la que hizo algo Te juro que me voy a encargar que lo pagues por el resto de tu vida No te pierdas su emocionante penúltimo capítulo Y la ganadora de Ben Baila Quinceañera es Ben Baila Quinceañera Este jueves a las 8 de la noche en América